Mamita Ustedes que están allá de sus casas prepárense porque lo mejor de la música viene para todos ustedes Gracias al público que nos acompaña en el día de hoy Las personas que constantemente nos dan la oportunidad de ingresar a sus hogares por medio de nuestro programa Orba Televisión, Estudio 8, Acotel, Jical Producciones, este amigo servidor Henry Camero les dice Lo mejor de lo mejor está con la música de la orquesta La Reforma Muy bienvenido muchachos y nos vamos con música aquí en Bogotá No puedo dejarte nunca jamás porque no ha llenado mi soledad Porque tú eres rey o te andas, oh reina mía En la puerta de un colegio la vi Con el uniforme a cuadros de gris Te vuelto a mirar los libros de colegiala Acotel, Jical Producciones, le trae el tropicalísimo Hernán Hernández, muy bienvenido a Talentifama Muy buenas Henry, muchas gracias por tu invitación a este magnífico programa Muy encantado de estar acá, sabroso presentando todas mis canciones y aquí estamos para lo que sea Hablar de Hernán Hernández es hablar de una historia inmensa de la música tropical Y a nosotros nos complace de manera enorme tener al maestro de maestros Pues nosotros en programas anteriores hemos hablado de su biografía De las décadas de Hernán Hernández que seguimos con vigencia Acabamos de escuchar La Tractomulera, los mismos Tonto Amor Háblenos de los temas Hernán Bueno La Tractomulera es uno de los últimos temas que está en el mercado Hace poquito que salió Y Tonto Amor es de mis clásicos La Tractomulera es una canción que salió ahí de una cosita de un amigo mío Entonces una historia bastante chistosa Y Tonto Amor es una canción romántica de despechito casi Que me ha dado muchas satisfacciones a lo largo de mi carrera musical Bueno que tal Hernán, si invitamos a nuestros televidentes que en este momento Nos llamen al 312-529-9075 Al Club de Fan de Hernán Hernández y nos vamos con más música, ¿le parece? Claro que sí, Henry Espero que esta presentación mía en este magnífico canal sea del grado de ustedes Claro que sí, Bogotá TV y TV, Revista Internacional, Talento y Fama Los invita a disfrutar con el tropicalísimo maestro Hernán Hernández y sus éxitos El puerto está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad El rock se vista y se pone de gala aquí en Orbe Televisión Canal 43 UHF y Jicar Producciones Vamos con música, con el grupo ¡Cállese! Música rock ¡Disfrútenlo! De verdad que nos sentimos muy encantados y vamos a continuar de música en este gran lanzamiento musical Con estas hermosas y preciosas muñecas que nos acompañan en TV, Revista Internacional, Talento y Fama Nos vamos con música y los dejo con lo mejor de nuestro talento ¡Rumbo Norte! Estamos encantados acá en TV, Revista Internacional, Talento y Fama En Orbe Televisión, Estudio 8 y esto y mucho más con la lindísima Marinel ¡Ay cariño, regresa! Música Como en vacaciones tú te vas Triste quedará mi corazón Como en vacaciones tú te vas Triste quedará mi corazón Y mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma llorará Solo viviré de la ilusión Los 50 de José Lito Muy bienvenido muchachos a TV, Revista Internacional Muchísimas gracias, muy amables por la invitación Nada, pues muy contentos de estar compartiendo nuevamente con ustedes Pero ahora pues con la nueva generación de Los 50 de José Lito Dani, Harry y quienes habla Andy 561-85-91 Teléfono para que usted nos llame y nos marque y nos diga qué artista quiere que traigamos Y que sean así como Los 50 de José Lito Nos vamos con música acá en el Estudio 8 de Orbe Televisión Y a disfrutar con la nueva generación de Los 50 de... ¡José Lito! Ok ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Henry Camero Y una vez más estamos en el Mejor Magazine TV Revista Internacional, Talento y Fama Como siempre, apoyando lo mejor de lo mejor Y lo mejor es colombiano Hoy estamos con un talento extraordinario Lo mejor de la música, un gran invitado Y quiero darle una bienvenida desde ya con un aplauso grandísimo A Gerardo, bienvenido a Talento y Fama Henry, muchísimas gracias, un placer estar aquí Saludo a todos los televidentes De verdad, muy emocionante poder estar aquí compartiendo cosas de mi vida Y bueno, lo más importante que es la música Bueno, claro que sí, el aplauso del público Muchas gracias, muy amables Y para todos ustedes, estamos en el Estudio 8 Agradecimiento a Orbe Televisión Bogotá TV y Jicar Producciones Están extrayendo lo mejor Yo los dejo en este momento con lo mejor de la música Uno de los temas grandísimos Que hiciera un buen reconocimiento Y también famoso Porque también lo ha hecho muy grande Uno de los temas grandísimos de Jirau Que se llama Estás Conmigo Aquí en TV Revista Internacional Talento y Fama Disfrutémoslo y ya venimos con su vida Aquí en Bogotá TV Hola, ¿qué tal? Fue lo primero que te dije el día en que te conocí Y sin pensar que volvería a verte así tan triste y poco sonreír Sin preguntar, te fui secando aquellas lágrimas ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Henry Camero Y una vez más estamos en el mejor magazine TV Revista Internacional Talento y Fama Apoyando nuestros artistas Hoy les traemos regalos, ñapa, les traemos de todo Lo mejor Huitraguito Su música, sus éxitos Y aquí, en vivo Y su burrito Bienvenido, Huitraguito Muchísimas gracias a ti A este público tan maravilloso A tu canal Y darle también las gracias Mucho, muy agradecido con estos compañeros Que tienen que trabajar Y yo les digo, no, pues Yo pensaba que ustedes estaban de vago Pero de esta manera, pues yo los invito Muchas gracias Muchas gracias a todos ellos Claro que sí Agradecimiento especial a Laboratorios Spice en Farmacéutica Internacional A Orbe Televisión Estamos en el Estudio 8 Pogota TV Jicar Producciones Y TV Revista Internacional Talento y Fama Le da la oportunidad Que si usted canta, baila, actúa, modela O presenta a televisión O de pronto quiere hacerlo 312-59-90-75 Porque así usted puede ser participante O protagonista De uno de los próximos programas Bueno, Huitraguito Ahora sí hablemos ¿Cuánto tiempo haciendo música? Pues llevo 60 años Yo comencé como en el año 48 Ocho Música 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 Dame tu mujer, José Dime cuándo me la dará Dame tu mujer, José Dime cuándo me la dará ¿Qué tal mis amigos? Yo los quiero invitar Al gran especial Aquí en TV Revista Internacional Talento y Fama Gracias a Orbe Televisión Bogotá TV Laboratorios Spice en Farmacéutica Internacional Con el mejor especial Nuestros ídolos en conciertos Fernando Calle Su música Su biografía Un especial espectacular Disfrutémoslo aquí En TV Revista Internacional Talento y Fama Este gran especial De los grandes Empieza con Fernando Calle Disfrutémoslo todos Hoy con el maestro Fernando Calle Muy bienvenido Muchas gracias Muy buenas noches Un saludo Muchas gracias Henry Por la invitación Y un saludo Para todos los televidentes A mí me complace mucho En nombre de Orbe Televisión Estamos en el estudio Ocho Bogotá TV Jicar Producciones Acotel Pues trayendo La música De verdad Que muchos crecimos Escuchando esa música Volviéndonos románticos Con la música De Fernando Calle Háblenos un poquitico Fernando Acerca de De su biografía De la época musical De ayer De hoy Y de siempre Bueno Esto es Una historia Tal vez un poquito larga Esto empezó En el año 70 Y Finales del 76 Que fue cuando Empecé a grabar Y salió Ese tema Que dio tanta Le dio la vuelta al mundo De llamar Te necesito Y nos encontramos Con nuestro artista Y invitado Lo mejor de la música popular Su creación Su música Bienvenido A Erney El Azulejo De América Henry Muy buenas tardes Y muy buenas tardes A todo el equipo Profesional De Orbe Televisión A todos los televidentes Que hasta ahora Están muy pendientes De las pantallas Muy pero muy buenas tardes Sintonizados Acá en TV Revista Internacional Talento y Fama Bogotá TV 43 OHF Hablemos un poco De su biografía Gracias Henry Erney Arias Es un artista Que desde muy niño Dios le ha regalado Un don muy lindo Y muy especial Que es el arte de la música Y poco a poco Ha venido creciendo Ya como autor Como compositor Como intérprete Y como arreglista musical Desde muy niño Yo he cantado Allá en mi pueblo Y por mi pueblo Seguiría haciendo mi ley Para que el día Que me vaya de este mundo En sus recuerdos Viva siempre como un rey Hoy le dedico Lo mejor del repertorio A todo aquel Que disfruta De mi talento Son sus aplausos Los que me llenan de vida Y yo les canto Mientras sigan aplaudiendo Son suspenas Son suspenas Son suspenas